No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques, cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo. No hace falta que me te quedes, no hace falta que te insista, no hace falta que te llore, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo. No hace falta que soñemos que es mentira que no existe, la muerte cuando hay amor, esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. No hace falta que te mienta, no hace falta que lo pidas, no hace falta que me extrañes, si te encontraré algún día, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo. No hace falta que soñemos que es mentira que no existe, la muerte cuando hay amor, esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. No hace falta que te sientan contestar No hace falta que te lloren Si nos vemos arriba No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que te lloren No hace falta que te lloren No hace falta que te lloren No hace falta que te lloren